A las buenas gente, ya tras acabar el primer Mass Effect, ahora ya vamos a comenzar Mass Effect 2, lo he dicho, a partir de ahora el color es en naranja hasta que empecemos Mass Effect 3, así que ahora enseguida vamos al lío, está recién empezado así que podemos empezar completamente desde cero o traernos el personaje de Mass Effect 1 y en ese caso recordadlo, las decisiones, que tomaras en Mass Effect 1 tienen consecuencias aquí, se reflejan aquí directamente, y como vas a ver hay unas cuantas, el nombre, vale, especial mitad soldado, camino de la virtud, como veis, las cuatro variantes, estado de Rex, desaparecido en combate, historia del consejo y escaño en el consejo. Hemos tomado el camino de la virtud, Rex, como vais a ver, sobrevivió a Virmir, sacrificamos allí también en Virmir, a Kaidan, la historia del consejo. Es que decidimos salvarlo durante el ataque a la ciudadela y cuando nos dieron a los humanos un escaño en el consejo, sugerimos al Capitán Anderson. Lo he hecho, todo eso tiene consecuencias, todas las decisiones que tomásemos en Mass Effect 1 van a tener consecuencias en Mass Effect 2 y en Mass Effect 3. Así que ahora ya vamos a comenzar. Vamos a ver qué ocurre. De momento nos muestran una enorme estrella. Ir a dos personas. De, Shepard lo ha hecho todo bien, eh, eh, así es claro, supo la verdad y la expuso. De, no es suficiente. Y el tío dice, estamos en guerra, la humanidad está siendo atacada. Y la mandan a combatir, que es madre mía. Y de, eso no es la verdadera amenaza, los segadores siguen ahí fuera. Sí, y eso es cosa nuestra, pararlos. Sí, el consejo no va a confiar en nosotros, no van a aceptar nuestra ayuda. Sí, pero Shepard esa es otra cosa. Eh, así claro. Dice, si la perdemos la humanidad podría ir detrás. Y como ves el otro dice, hay que asegurarse de no perderla. Y ahora aquí, ha pasado un mes desde el ataque a la ciudadela, así que ya ha comenzado la reconstrucción. Y claro, ahora ya saben que los segadores están ahí, pero han culpado de todo a los Geth y a Saren. O sea que, esencialmente ahora vamos a destruir los últimos núcleos de resistencia Geth. O sea, que básicamente han preferido decir que no ha pasado nada con los segadores. En fin, ahí va la Normandía. Parece que todo está en orden. La doctora Chacuas. Vamos en silencio, es decir, sigilo. El navegante Presley. Dice, no hay rastro de actividad Geth, dice. Han desaparecido tres naves en la última vez. Aquí está pasando algo. C. Estamos en los sistemas de términos. Eso es casi normal con los esclavistas. Espera. ¿Algo? Y como vas a ver es que algo va por detrás de nosotros. Y parece que viene a por nosotros. Dice, eso no es una nave Geth. Y como veis, Jack Joker se pone en modo evasivas. Y desde luego, esa nave nos ha atacado directamente. Y hemos perdido a Presley. Y a esas P. Creo que también. O sea, el ataque está siendo devastador. Nos han dejado sin armas. Las barreras cinéticas mal. O sea, que parece que se están tomando muchas molestias para acabar con nosotros. ¿Eh? Así de claro. Espera, Liara. Y como veis, hala. Nos ponemos el casco. Vale. Más nos vale. Ah, cuidadito, Liara. Así que dice, hay que ordenar la evacuación de la nave. En fin. Vete. Eh, no hay tiempo para discutir. Así que venga. Todos ahí dentro. Eh, vete de aquí. Eh, aquí esto no se puede someter a debate. Eh, ya se ha ordenado la evacuación. Eh, ahí todas las chacuas y etc. Venga, venga. Venga, venga. Eh, y como vas a ver enseguida. Venga. Nos vamos todos de aquí. Porque a esta nave solo le quedan minutos. Tal como está. Sí. En el estado en el que está, lo dicho. Solo le quedan minutos. Eh, así de claro. Eh, y ahora vamos a sacar a Joker. Eh, como veis, está mandando la señal de socorro. Y tan desconocido porque nos ha atacado sin previo aviso y nos ha detectado. Eh, y como veis aquí, creo que estamos en gravedad cero. Joder. Menudas vistas. Eh, serían unas vistas cojonudas si no fuese porque la nave se está haciendo pedazos. Y así de claro. Si no fuese por eso, serían unas vistas maravillosas. Eh. Así que, Joker. Nos vamos de aquí. Esto no es el Titanic. Aquí el capitán no se hunde con el barco. Eh, la nave está perdida. Eh, así que, como le he dicho a Liara, esto no se puede someter a debate. Porque esa cosa viene y va a rematar la faena. Eh. Así de claro. Eh, y como veis, ya ha partido la nave en dos. Así que sí, que ya sé que tiene los huesos delicados, Joker. Pero lo dicho, es tan... Es mejor un par de huesos rotos a morir. Eh, y como he visto, esa es la última. A ver... Pero claro, la explosión, como vas a ver, aparta a Shepard y ya... No le queda otra que darle al botón y sacar a Joker. En fin. Y como veis, ya la mandan para afuera. Eh, lo he hecho. Ahí se ha quedado la normandía. Pero ahora vamos a ver un pequeño cómic. Eh, así haciendo un resumen de todo lo que ha pasado en Mass Effect 1. Eh, para así saber qué es lo que ha pasado. Así que... Os dejo ya... Con... Eh, la recapitulación de la primera parte de la aventura. Sí. Esa de ahí soy yo. Seguramente te estarás preguntando cómo he llegado hasta aquí. Bueno. Soy Murata Shepard. Y esta es mi historia. ¿Qué te lo hiciste? ¿Qué te lo hiciste? ¿Qué te lo hiciste? ¿Qué te lo hiciste? ¿En todo lo que hiciste? De hecho, es como se empezó. Una misión de rutinación. ¿Answering un pedido de distrés. Y mira dónde eso me hacía. Nos teníamos testando la Normandía. Capitán Anderson's nuevo ship. Cuando el pedido de distrés. ¿Qué te lo hiciste? Un patro en los parates de Eden Prime. Están atacados. Ellos vieron algo que no podían explicar. ¿Qué es lo que tenía... ¡Gracias! Like nothing I'd ever seen It was massive Scorching the colony and everything around it As it blasted away We followed the path of destruction to an artifact A beacon left by a long dead race Called the Protheans The colony had dug it up And whoever attacked them had tried to take it Lieutenant Alenco made the mistake of getting too close Hit him with some type of energy I grabbed him and threw him out of the way That's when it hit me Hard Every muscle in my body went rigid I couldn't move I could barely breathe Everything went black And then I saw something A vision A dream A nightmare By the time I woke up We were halfway to the Citadel On our way to meet the council I was expected to explain what I'd seen Anderson came along So did Udina Our political representative on the Citadel With those two heavyweights It seemed reasonable We could persuade the council That the ship we'd seen Was a potential threat As was the individual behind the attacks The main suspect for the Eden Prime massacre was a Turian specter named Saren He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime And there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren But even Udina's pointed accusations weren't enough to convince the council They just couldn't believe one of their chosen elite specters could be guilty of something like that They needed proof Which meant I needed proof Fortunately, I wasn't alone in my search Garrus, another Turian, wanted to help A top agent for Citadel security Despite orders from his superiors that he shouldn't get involved He told me he was suspicious of Saren and he had some useful leads More importantly, he was willing to share them That led me to Rex The biggest, nastiest looking Krogan bounty hunter I'd ever seen He turned out to be more than just a brute It was his intel that led us to a fugitive with incriminating evidence on Saren The fugitive turned out to be an energetic little quarian named Tali A tech expert with a knack for hacking She procured some information on Saren Evidence that proved Saren was dirty Tali's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime And the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship But it went much further Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life These Reapers were blamed for wiping out all life 50,000 years ago Including the Protheans Then disappearing back through the mass relays to dark space Leaving no trace that they'd ever been That explained why Saren was after the beacon And it made some sense out of my visions But not much else We couldn't convince the Council that the Reapers were a threat But they agreed Saren had to be stopped They stripped him of his Spectre status And gave me the honor of becoming the first human Spectre My first task? Bring down Saren Anderson decided to stay behind Giving up his ship, the Normandy He told me I'd need it more than he would He also pointed me in a direction Liara A Prothean expert, adept in biotics And maybe most importantly Daughter of Benezia Saren's top lieutenant And like most Asari As beautiful as she is intelligent And born with a unique ability to meld with other species Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me Nothing concrete, but it gave me some clues And a new appreciation for the Asari Her technique for accessing my vision was unexpected But not at all unpleasant Caden was a little concerned about the connection I shared with Liara As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with the mission I told Liara about how I felt Apparently she felt it too But we agreed we wouldn't let it get in the way of our mission Finding Saren Thanks to Liara's help, we had our next lead Benezia Saren had taken her to Noveria Where he enslaved the queen of a dangerous race of insect-like creatures The Rachni He ordered Benezia to use the same technique Liara had used on me To extract information from the Rachni queen Queen's drones were everywhere And they were not happy We had to fight through hundreds of them to get to Benezia By the time we arrived, Saren was gone With the information I tried to reason with Benezia But Saren had indoctrinated her He had somehow acquired the ability to control people's actions and wills Benezia wouldn't surrender And Liara was forced to watch her mother die in her arms And I was left with an angry, dangerous Rachni queen to deal with She claimed her drones would do no harm if I released her But the Rachni had terrorized the galaxy before I couldn't take the chance I had a mission to do And an army of angry Rachni would be one more problem I didn't have time to deal with With Saren's top lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide I tracked him down at his base on Vermeer But we soon learned it was more than a base of operations It was a breeding ground Saren was breeding an army of Krogan He'd found a cure for the genophage A disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy But the Krogan Saren was breeding were slaves Mindless beasts that obeyed Saren's will I had to destroy the base and all its research Rex disagreed Violently Rex wanted the genophage cure for his people I tried to convince him to help me destroy it That these Krogan weren't real But he wouldn't back down Fortunately, Rex is smarter than he looks He realized this wasn't the way to help his people And that Saren was the real threat When we finally got to the center of the base I realized just how close Saren was to completing his plan He was already in communication with the Reapers Sovereign, Saren's flagship we'd all assumed was just a ship Was a Reaper It spoke to me, threatened me I could feel the menace it had for every living thing It wanted me dead It wanted us all dead And I knew it was capable of doing just that What I couldn't understand was why Saren would help it But there was no time to think about it Sovereign knew where we were We had to destroy the base and get the hell out I split my team into two squads Sending Ash with one and Caden with the other as a distraction We had a nuke and we planned to use it Before we could detonate the bomb, Saren showed up We fought I stalled him to make time for my team And in talking to him I realized the truth It wasn't Saren who was indoctrinating everyone It was Sovereign, the Reaper And Saren was in deeper than all of them He tried to convince me he was still in control Said he'd found a way to reduce the Reaper's influence But he was kidding himself Or believing the lies Sovereign was telling him Before I could convince him to stop He ran Leaving me just seconds to extract my squad mates I tried But I wasn't fast enough I could only save one of them Caden was a good man And a great soldier But I had to choose And I chose Ash That was the last time Saren would slip away from me I knew then The next time we met One of us would die With my team mostly intact We chased Saren and his army to Ilos A long-lost planet that had once belonged to the Protheans As we prepared for what we knew would be a desperate fight I spoke to my crew We were just one ship Against Saren's growing army I assured them all that despite the odds We could defeat him Liara saw through my words She knew I was hurting after Caden's death She could sense my doubts We both knew this mission could be our last Until that moment we put our feelings aside for the sake of the mission But why wait We gave in to each other And it was perfect While it lasted We arrived on Ilos close behind Saren Once on the planet we discovered a Prothean databank That helped me put the final pieces of my vision together The Reapers had come 50,000 years ago And every 50,000 years before that Each time purging the galaxy of life The Protheans had fought and died like every species before them But a few survived long enough to leave a parting gift The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays By sabotaging the Citadel they found a way to close the relays to dark space Slowing the Reapers' return Giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers Once and for all Saren knew this He was leading his army to take control of the Citadel And re-establish the relays to dark space Bringing the waiting Reapers here to destroy us all We followed him to the Citadel It was intact but heavily damaged He had caught the Council Fleets by surprise and they were only now regrouping And with Sovereign as his flagship There was little hope that the Fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel But Saren was done running And I was done chasing him As the Alliance and Council Fleets battled Saren's army outside the Citadel I cornered the Turian bastard in the Citadel tower and confronted him He died believing that the Reapers would save him As I fought to regain control of the Citadel The Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight The Council was aboard the Destiny Ascension and they were requesting assistance But I knew in order to help them I would have to put our Human Alliance fleet in jeopardy The Council had to be saved They represented the hearts and minds of the Galactic community Without them, the Fleets would be in disarray Even with the Citadel back in my control Saren defeated and the Normandy leading the combined Galactic fleet The battle against Sovereign, a single Reaper, was relentless It took the combined Fleets of Humanity and the other races But in the end, Sovereign fell But the costs were immense While Humanity's efforts in the war earned us our first seat on the Council It was a hollow victory The Reapers were still out there I knew the fight was far from over But as the one who'd led the fight against Saren I was given new responsibilities The choice of Humanity's first counselor was left to me to decide On the one hand, Udina, the lifetime politician Ruthless and ambitious He would easily navigate the political landmines that would soon be placed before him The other choice, Captain Anderson, the career soldier Tough but fair But a friend and someone I could trust Both great leaders in their own right Anderson didn't want the job Which was a sure sign he'd be perfect for it No ambition to get in the way The war was over The threat had passed In time, the Council would rebuild itself The Citadel could be repaired Even the pain of lost friends would fade But none of that mattered if the Reapers were still out there And if they were all as powerful as Sovereign We had to find a way to stop them I had to find a way I gathered my crew, took my ship and went in search of answers Officially, the Council would only say I was assigned cleanup duty Routing out any remnants of Saren's army Just another routine mission Bueno, ya hemos visto la historia que acabó en el capítulo anterior Ahora vamos a ver si esto es el final o no para nosotros Pero, a tenor de lo que veo, parece que alguien ha dicho que no Que no va a ser nuestro final Eso sí, no quiero ni pensar en qué estado nos habrán encontrado Bueno, parece que sí Que alguien Ha decidido jugar a ser dios Y traernos de vuelta Aunque no he dicho No sé en qué estado nos habrán encontrado Pero posiblemente a estas alturas ya seamos medio Terminators No he dicho, seamos un primo de Terminator Bueno Ahora Antes de comenzar Como veis Podemos tener nuestra apariencia Una predeterminada O cambiarla Obviamente la vamos a mantener intacta Tenemos Infiltrado Bueno, Soldado Infiltrado Vanguardia Centinela Adepto E Ingeniero Esencialmente las mismas clases que tuvimos en Mass Effect O sea, en ese sentido No cambia la cosa Pero, obviamente Vamos a mantener El de Soldado Así que Si ya no hay nada más que añadir Adelante Y como veis Parece que nos hemos Despertado Si, si ¿Y quién eres tú? ¿Y tú? Parece que no A ver A ver Parece que estamos Como si tuviéramos flashbacks de Vietnam Así de claro Y de Casi se nos va Eh, pero ¿Quién eres tú? Eh, pero eso sí La cosa no podía estar muy tranquila Dice O sea, primero me pones a dormir Y ahora que me despierte Decídete ya Ah, que están atacando el lugar Genial Que podría ser Eh, la cosa Decide Sí, sé que tus cicadrices aún no están cerradas Pero tienes que levantarte Lo dicho es que uno no puede echarse una siesta tranquilo Vale Una pistola ahí Y también Tenemos una armadura Vale Eh Como veis Ahora las cosas Bueno, como veis Se nos importa Todo lo de Mass Effect 1 53 puntos De rebeldía Y 182 de Virtu Vale Hay diferencias Respecto al primer Mass Effect La mala noticia Se acabó la munición infinita A partir de ahora Tienes cargadores La buena noticia Pues Que se acabó el sobrecalentamiento Bueno Aquí tenemos robots Eh Tenemos mechas Sí Estamos de acuerdo Que hay que llegar a los transportadores Por suerte Lo de encontrar munición No es muy difícil Eh Por lo demás Los controles Son básicamente Los mismos Aunque Ya no podrás usar LB Para cambiar Entre armas Ahora Con LB Podrás poner un poder Y con RB otro Manteniendo pulsado LB Sigues abriendo La puerta La rueda de armas Para ti Y tus compañeros Y con RB Lo mismo Pero con los poderes La buena noticia Es que Encontrar Los La munición Es fácil Uff Ese Meca es muy grande ¿No? Pues Entonces Será mejor Que me dé prisa Bueno Aquí también Se nos añade Una cosa nueva Armas pesadas ¿Ves? Lo que os decía Eh Ahora El 8 Aquí Una cosa Que no había En más efecto 1 Las armas pesadas Se añade Pero vamos a volver Con la pistola De momento Eh Pero Tiene pinta De que Nuestra amiga Separ Ha mirado La muerte A la cara Y le ha dicho Hoy no Sopedorra Vale Quedaos quietecitos Y bien muertos Vamos a ver Mira Los primeros créditos Vale Parece que aquí Están hablando De los progresos Que se habían hecho Eh Fusión Biosintética Parece que La cosa Fue bien Eh Y por aquí Había otro Registro Espera Cuatro mil Millones De créditos No sé Cuánto será En moneda Actual Pero Eso es una Morterada De dinero Dice No estaría mal Que un poquito De tanto dinero Y me llegara a mí Y a mí también Amiga Eh Igual la voz En inglés Os suena Porque es Yvonne Strahovski Que es Para quien No lo sepa A ver Bueno Al menos Ese tío Tiene salud Como ve Wilson Dice No entiendo A Miranda La verdad Debía estar Encantada Pero sigue fría Y dice Eh Igual Es que teme Que deje de ser La favorita Bueno Pues Yvonne Strahovski Igual os suena Si habéis visto El cuento De la criada Porque es Serena Joy Bueno Parece que al menos Hemos encontrado Alguien Bueno Ahora El tema De los escudos Y la vida Es igual Que más efectos Si Cuando Se acaben Los escudos Te quedas Empiezas a perder Vida Y si pierdes Toda vida Obviamente Mueres Tú te cubres Y recuperas Pida y escudos En eso estamos de acuerdo Primero Vamos a salir de aquí Luego ya Me cuentas Lo que haga falta Pues Ahí que vamos Como veis Jacob Es biótico Así que con él Podemos usar poderes Y ahora Vas a ver Cómo se hace Lo he hecho Pulsas RB Y accedes a la rueda El poder Eliges el poder En cuestión Y para adelante Pues La verdad es que sí Pero antes Necesito Respuestas Lo primero ¿En qué estado estaba Cuando me encontrasteis? Vea Dos años Ojo Y de Eras esencialmente Un revoltijo De carne Y de En cualquier otro sitio Ya estaréis en un cajón De madera Pero el proyecto Lázaro Es otra cosa Pero aquí ya nos han dicho Una cosa Hemos estado Dos años Echándonos la siesta O sea Que de repente Los mechas Se volvieron locos ¿No? Si 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 dices eso Bueno Y como vas a ver De la normandía Se salvó Casi todo el mundo Y desde Algunos de los De las cubiertas Inferiores No lo consiguieron Ni el navegante Presley tampoco Pero lo dicho Por lo demás Todos Han sobrevivido Incluyendo Liara Y Asni De hecho Han pasado dos años Y están en otras cosas O sea que No tienen ni idea De donde están Así que Mira Vamos a irnos de aquí Espérate Eh parece que Wilson Sigue vivo Eh pues ¿A qué estamos Esperando? Pero lo dicho Parece que Con la ayuda De Cerberus Y tras dos años En el otro barrio Eh parece que Cerberus Ha cogido a Shepard Y la ha sacado De Del cielo Claro Sin dudas Recordaréis a Cerberus Porque De hecho Los teníamos Casi como Una organización Encubierta De la alianza Eh que Tratamos con ella En Digamos que En los primeros capítulos De más efecto uno O sea que Ser una desconocida No lo es Pero digamos Que De ella Pues Sabíamos Poco Tirando a casi nada Ya vamos Wilson Vale Sala del servidor Pues No te preocupes Que vamos Para allá Eh vamos A ver Si no nos dejamos Nada más Vale a ver El portátil Vale Aquí ya se había Completado La reconstrucción física Y ahora faltaba Lo mental y neurológico Y como veis Las órdenes eran Que estuviéramos Exactamente igual Que antes de la explosión Pero así Ni un solo cambio ¿Eh? O sea que Al parecer Las órdenes eran esas Que estuviéramos Exactamente Iguales Antes Que antes De De morir Bueno La cosa que hemos Encontrado Wilson Pero antes Vale Lo dicho O soy O es mi imaginación O solo quedamos Nosotros tres Pues casi me matas Eh Si Estamos de acuerdo Bueno El tema del Medigel Funciona de manera Similar Eh Aunque ahora Como veis Te lo colocan Así como un poder Más que como Un comando Es Unidad Eh Pasa lo mismo Si se muere Uno De los compañeros Bueno La diferencia Es que ahora Si podría revivirlo Con unidad Eh Que Ya sabéis Que en más En más Efect Hasta que no estaba La zona Completamente despejada No se levantaban Espera ¿Es que se tiene un pase De seguridad Para los becas? Oye A mi esto Me huele raro Dice Los dos Sois desconocidos Para mi Así que Vamos a A un lugar seguro Y a ver Que pasa ¿Cómo estás Tan seguro? Eh Eh Bueno Eso sería Un placer No sé Por un Un rayito Ella me ha Despertado Eh Si fuese Una reidora Me había Habría dejado Allí Para que me Mataran Eh Pero como veis Ahí viene La La peña Dice Podríamos Sobrecargar Los contenedores Porque esos Contenedores Son explosivos Pues Como veis Wilson Tiene Sobrecarga Que eso Revienta Escudos Y hace mucho Daño A los sintéticos Claro Y ahora Es aquí Cuando Revelan Eh Dice Hay que ganarse Su confianza Tío Eh Y aquí ya Lo he hecho Cuando revelan Que esto Ha sido Cosa De Cerberus Eh Claro Dice Me topé Con algunos Mientras investigaba Asaren Como veis Es un grupo Pro-humanos Al menos Eso es lo que Vende la alianza Eh Como veis La alianza Para ellos Estamos muertos Pero ellos Se han tomado La molestia De De traernos De vuelta Cuando salgamos De aquí Te llevo Ante el hombre Y el te dará Todas las explicaciones Que hagan falta Eh Así que Arreando Eh Pero lo he dicho Aunque Así de primeras Nos lo vendieron Como una especie De operativo Encubierto De la alianza Lo he dicho Es más Un grupo Pro-humanos Eh Eso sería Una definición Más acertada Que claro Para la alianza Y el consejo De la ciudad Oficialmente Es un grupo Terrorista Si Los mecas Aún no se levantan Tendrías alguna Oportunidad De coger Y arrear Y matarlos Antes de que Empiecen a disparar Vale Por este lado Creo que está Despejado Vale Veamos Muy bien Vale Ahí tenemos La lanzadera O sea que Si Todo va bien Nos iremos Por ahí ¿Ves? Ahí se da Venga Más alejado Bueno Aunque le vuelen Las piernas Puede que También Se arrastre Un poco Eh Vale Creo que Ahora ya Si podemos Decir que Están Todos muertos Vale Y ahora Una de las Cosas Vale Como veis El daño Que habíamos Sufrido Era enorme Equimaduras Daños internos Daño celular Por la Exposición al vacío Y a temperaturas Bajo cero Y aún así Han podido salvarnos O sea Que lo he dicho Diciéndolo suavemente Hemos tenido Mucha suerte Pero en fin Ahora ya Vamos aquí Y como vas a ver En cuanto Wilson Abre la puerta Aquí está Miranda Y como ves Le ha disparado A sangre fría Eh A ver Que pasa aquí Eh Que todo el mundo Se quede donde está Y nos relajamos Eh Pero en fin No voy a hacer Muchas preguntas Eh Eh Pero Salta a la vista ¿No? Ya era muy raro Que el tío Tuviera Máxima autorización Si estaba En el vioala Pues Vamos a ver Como veis Dice Solo estamos Nosotros Así que No creo Que vaya a venir Nadie más Pero en fin Ande vamos Si Porque Esta instalación Ya Se Está Para el arrastre Eh Y como veis Si Eso Eh Claro El tío Tenía Autorización Bueno No vamos A Dice Ya he tenido Bastante Estar De la cien Monoida Dice Más bien Dos Así que Nos vamos De este lugar Me Me imagino Que la otra base Estará Cerca Porque Con esta Lanzadera No se Como vamos A ir Muy lejos Y de Oye Antes de Vernos Con el Hombre Ilusorio Tengo que Hacerte Unas Preguntas Han pasado Dos años Osea Que Hay que saber Si está Completamente Bien Dos años Echándonos La siesta Eso Dos años Y doce días Para ser exactos Y hasta hoy Has estado en la mesa De operaciones Y como vas a ver Han hecho los deberes Dice Chica del espacio Criada en distintas naves De la alianza Y estuviste En el ataque Esquiliano Lo rechazaste Y como vas a ver Jacob dice Fue impresionante Y yo tenía amigos Allí Osea Que en cierto modo Jacob Está agradecido Con ella Y dice Ahora Algo más reciente Virmir La instalación De clonación De Saren Que tuvimos Que dejar atrás A Kaidan Alenco Claro Y dice Eso fue una Decisión Difícil Y como vas a ver ¿Eh? 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 Dice No, no, no No te estoy juzgando En Cerberus Estamos de acuerdo En que eso Y fue lo correcto Esa instalación Debía ser destruida Por favor Miranda ¿No lo veis? Que ya está todo bien Bueno Supongo que Me dará otra Comprobación De campo Y bueno Ahí tenemos Otra estación Y esta Tiene mejor pinta Bueno Pero Creo que ya Vamos a echar el alto ¿Eh? Que ha sido un vídeo Intensito De modo que aquí Lo vamos a ir dejando Por ahora Ya en la próxima entrega Vamos a conocer Al hombre Ilusorio Vamos a ir a una Colonia humana Y vamos a conocer Cuáles son los motivos Que Han sido Razón Para que Cerberus Nos traiga la vida Así que Dale un buen like A este vídeo Suscribiros al canal Y como de costumbre Nos vemos En la próxima entrega ¡Suscríbete al canal!